Hola mis amigos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Efraín Ventura, soy creador del canal. Este es mi primer video al fin y estoy muy muy contento de poder estar acá formando una nueva familia de la cual tú puedes formar parte suscribiéndote ahora mismo. Para comenzar a hablarles de mí, comencemos por las cosas que resultan muy obvias. Soy hijo de mis padres, como comida, hablo con la boca, veo con los ojos, soy una persona de sexo masculino. Tengo 20 años de edad, más específicamente esto equivaldría a 7300 días, 175200 horas y 10.512.000 segundos. Tengo dos hermanas y un hermano, soy una persona cristiana, nacional dominicano y resido acá en la provincia de Puerto Plata. Este canal lo he creado con el propósito de brindar un contenido de cosas que son simples pero que son importantes para que así, al igual que el nombre que lleva el canal, te puedas hacer más sabio. No soy un experto en esto de YouTube, haciendo videos, pero iré aprendiendo durante la marcha con la ayuda de Dios y de todos ustedes. Así es que comenten ahí abajito lo que ustedes creen que debo tomar en consideración, mejorar y así crecer como una familia. Así es que nada chicos, hoy damos comienzo a una nueva familia youtubista que con la ayuda de Dios irá creciendo.